Con la presencia del recién electo alcalde de Chaclacayo, señor Sergio Baigorria, y dando el play de honor, se dio inicio a este encuentro esperado por la afición que fue a apoyar a sus equipos en el viejo estadio Tahuantinsuyo, donde el equipo de Fraternidad Villarrica se impuso por la vía de los penales al equipo de Atlético Morón. Después de terminar el primer tiempo con el marcador cero por cero, pero con grandes posibilidades de irse arriba por parte del equipo Atlético Morón, al final terminaron empatando cero por cero con un equipo de Fraternidad creciéndose en el campo deteriorado del estadio Tahuantinsuyo. Para el segundo tiempo, el encuentro cambió. El equipo de Fraternidad se convirtió en el equipo que buscaba más, pero cuando más buscaba, el Atlético Morón vino una respuesta rápida y la jugada terminó en penal al minuto 10 del segundo tiempo. La pena fue ejecutada por el número 13 Inkil Morgan y el gol para la alegría momentánea de su fanaticada y el partido se ponía uno por cero. Pasaron 10 minutos y un potente disparo de tiro libre en el vértice derecho del área de Morón. Víctor Hernández con el número 17 lanzó un fierrazo al poste de la mano derecha del portero del Atlético y este no pudo hacer nada para evitar el golazo y el empate llegó uno por uno. Con este resultado terminaron el tiempo de juego para ir a un alargue de 10 minutos por cada tiempo, el cual terminó igual empatado uno por uno. Esto determinó la definición por la vía de los penales donde el arquero de Fraternidad Villarrica atajó tres penales que a la postre le diera el campeonato de la segunda división de la liga de fútbol de Chaclacayo. El recién electo alcalde de Chaclacayo se encargó de entregar el trofeo al campeón Fraternidad Villarrica para la algarabía de sus hinchas y jugadores. the 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 Gracias por ver el video.